de la bacteria en Panamá. Una de las medidas que ellos nos dieron inmediatamente fue, mira, estos pacientes los tienen que manejar en cortes. Trata de agruparlos todos, los intensivos, en un solo lugar. El Ministerio de Salud toma medidas para combatir la bacteria KPC en el Hospital Pablo Soria. Desde la dirección de hospitales confirmaron que se ajustarán las normas de bioseguridad, entre ellas la restricción del ingreso de personal al hospital. Esta situación que vienen las visitas, que vienen, como decimos nosotros, viene el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el sobrino, que vemos que por cada paciente muchas veces hay cuatro o cinco personas, no le hemos enseñado cómo deben cuidarse ellos durante la visita y cómo cuidarlo también al paciente. Nos anuncian las autoridades de la Caja de Seguro Social la aparición de algunos casos de KPC. Creo que podemos actualizar primero que todo, doctor, cuál es la situación actual transcurrido este fin de semana. De viernes para acá no ha variado la situación. Tenemos los dos pacientes enfermos por patologías otras y que están infectados por la KPC. y tenemos un número de portadores de la KPC. Si tenemos hacinamiento, la probabilidad de tener infecciones en el hospital aumenta significativamente. Vamos a tener nuestro comienzo. Que estén los pacientes pegaditos unos a los otros, la gente dando vueltas, llevando comida, llenando los basureros, todo eso hace que el hospital sea propicio para tener infección. Desde la periferia tenemos que apoyar con el lavado de manos, todos. En el complejo, tratar de segregar a los pacientes, tratar de aislar a los pacientes portadores, que ellos se queden con sus bacterias ellos, que esas bacterias no salgan de donde ellos se encuentran. Y entonces al momento de atender al paciente, hacerle succionarlo, hacerle algún procedimiento, pues yo no me lavo las manos cuando voy al otro paciente. Entonces yo llevo la KPC de este paciente, que no va ni por arriba, por el cielo, ni por el suelo, y llega al paciente a través de mis manos. Estas sillas vacías que ustedes ven esta noche representan el interés del Instituto de Previsión Social a la denuncia periodística que hemos hecho hace una semana. Estas sillas vacías en los estudios de AAM representan de alguna manera un calco de lo que está pasando en este momento en el Instituto de Previsión Social. Y cuando digo en este momento, me refiero en realidad a los antecedentes del año 2012, cuando desde aquel momento se viene solicitando al Instituto de Previsión Social que informe respecto a la cantidad de casos de infectados, de portadores de KPC, respecto a las medidas de seguridad que han tomado ante cada uno de estos casos. Y hasta este momento el IPS no ha tomado ninguna medida de urgencia en términos de bioseguridad que impidan que esta bacteria vaya incluso llegando a otras áreas del hospital. Lamentamos desde todo punto de vista que este sea el actuar del IPS. Lamentamos que el titular del Instituto de Previsión Social, Benigno López, piense que esta es una guerra particular entre él y nosotros, entre él y la prensa. Esta es una situación de urgencia donde los asegurados merecen una respuesta. Cada uno de los pacientes que en este momento está en el Instituto de Previsión Social merece que Benigno López salga a hablar públicamente. Si no lo quiere hacer Benigno con nosotros, no lo haga, pero hágalo para con los asegurados. Hable para ellos, dele respuesta a ellos. En la semana se ha caído en el absurdo y tenemos grabaciones de esto que nos han facilitado las propias personas que hoy trabajan en el Instituto de Previsión Social que se le ha dicho a los pacientes que se les daba para lavar las sábanas porque antes había mucha queja de que le robaban en el servicio de limpieza las sábanas. ¿Ustedes se dan cuenta y dimensionan lo que están haciendo? Nadie, absolutamente nadie, está reclamando que en el Instituto de Previsión Social exista esta bacteria. No nos sorprende la existencia de esta bacteria. Por algo traemos un contexto de lo que en el mundo sucede respecto a esta bacteria desde el 2011, 2009 inclusive en muchos de los casos. La diferencia con Paraguay es que no se ha informado, es que no se han tomado en el Instituto de Previsión Social, lugar donde podemos hablar con precisión, porque hemos investigado el Instituto de Previsión Social. Me decía en el transcurso de la semana un gerente del Instituto de Previsión Social, Pedro Galei, a través del Twitter, a través del Facebook digo, le desafío a Santiago González a un debate públicamente para hablar del tema de los recursos del IPS. Don Pedro, yo le quiero decir una cosa. Esta no es una guerra donde usted y yo tengamos que debatir quien tiene mayor conocimiento sobre el IPS. Usted con los 23 millones de guaraníes que gana es la persona responsable de tener que, de alguna manera, generar soluciones con el directorio del Instituto de Previsión Social para responder ante esta situación que se está viviendo. Nosotros ya hemos evidenciado suficientemente la nula medida de bioseguridad tomada por el Instituto de Previsión Social. Tengo mensajes de médicos, tengo mensajes de familiares, tenemos fotografías, evidencias, de que incluso anoche, en el transcurso de la tarde, mejor dicho, iban a internar a una persona sin KPC junto a otra que sí tiene KPC en el cuarto piso del hospital. Cuando ustedes saben mejor que nosotros que parte de las medidas tienen que ver con aislar, con reducir el número de pacientes, con trabajar en cohortes, con extremar medidas de limpieza, nos quieren enfrentar con los médicos. Pero, por favor, hay médicos que son conscientes del juramento que hicieron. Hay médicos que saben que son víctimas de este sistema que no les provee siquiera de batas desechables, que no les provee siquiera de guantes, que no les provee de los elementos mínimos para que ellos mismos terminen protegidos ante esta situación y hacen lo imposible por salvaguardar la condición del paciente. Hoy Benigno López no ha venido y no ha venido el Instituto de Previsión Social si bien ustedes son testigos que la semana pasada han sido invitados y dijeron que querían una invitación con tiempo. Vinieron a las 21.30, media hora antes que acabe el programa. Se quejaron porque hablaron poco. Cuando el propio Benigno López sugirió que sean los médicos los que ingresen a este estudio y si había tiempo él iba a hablar porque llegaba, dijo, recién de un viaje que le impedía originalmente poder venir hasta los estudios de AAM. Teníamos 15 minutos de tanda aproximadamente que debíamos cumplir. Le invitamos para que vengan hoy a un programa entero y no han venido porque la exigencia para que puedan venir era que vengan con los números, con los reales. Benigno López ha dicho inclusive en un momento, yo no sé si ese es el Instituto de Previsión Social, le invito al presidente de IPS, si es que quisiera, que acompañe al equipo de producción, le vamos a hacer conocer su hospital. Si no lo conoce, le vamos a hacer conocer su hospital. Esto pasaba en un momento en el corte con Benigno López el domingo pasado aquí en AAM. Fíjense. Acá no se puede entrar en cámara por normas de seguridad. El invitado es usted. Usted es el invitado. Usted le dijo a la doctora que va a estar de viaje, que no va a poder, que no sé cuánto. No es mentira que te haga de viaje. Entonces me parece oportuno que puedan dar... No, no por mí. El esfuerzo para la gente, para el asegurado. Por supuesto, para ellos. Claro, finalmente por eso. Es una urgencia que se da hoy en el IPS. Que se está tomando toda la energía. Yo no veo eso, doctor, en las imágenes. No, no sé qué imágenes vos tenés. ¿Cómo que no sabés? Porque tenés que hablar con los expertos. Pero las imágenes hablan... Esas imágenes no son de IPS. No sé de qué parte de IPS son. Yo acabo de decirle. Porque yo no sé si se ha hablado de ti. No, pero... Porque te digo. Su profesional le dijeron. Terapia intensiva A, terapia intensiva B. Hablar con los expertos. Y acá están los expertos. Está el jefe de cátedra del hospital de clima. Y acá entramos. Y están acá. Pero ahora si le damos un programa, le damos pagable. Lo que yo te digo es... Dale la chance a la gente y que... Están invitados por un programa entero. Bueno, perfecto. Si nos hubieran dicho con tiempo... Si nos hubieran dicho con tiempo... Si nos hubieran invitado con tiempo, Si nos hubieran dicho con tiempo también. Entonces cerró ahora, doctor. Pues ya sé. Esta es una cuestión de urgencia de ahora. Ayer murió una persona en IPS. Tres personas murieron ayer que estaban en el área de KPC. Esta es una urgencia de días. Esta es una urgencia que... Que en el 2012 tendrían haber habitado, ¿no? Ahora. Y si... A la Organización Mundial de la Salud, como de hecho hemos preguntado con estas imágenes. Pero lo que yo más te digo es... Si esas son normas de seguridad... Si esas son normas de bioseguridad correctas... Y IPS toma muchas de las medidas de seguridad correctas. Si esas imágenes que vimos... Por eso te digo. Si esos testimonios de los pacientes, doctor... Pero son dos cosas que vamos a decir. Una cosa al paciente que está con su necesidad siempre. No. Otra cosa es lo que hace IPS. ¿Y a quién hay que darle? A ver. No hay que hacerle hablar al paciente. No. Yo le puedo hacer hablar a quien vos quiera. Yo creo que te voy a decir a quien le hables. O le puedo hablar a quien vos quiera. Y de hecho hacemos eso. Pero hablarle también a la gente de IPS. Y acá están. Mira cuándo vinieron. Pero no las han tratado de tu historia. Pero por eso hubieran salido más cosas de IPS. Pero no aceptaron la invitación. ¿Cómo que no aceptamos la invitación? ¿Sabes cuándo le entrevistamos al jefe de clínicas? Sí. Ayer. Bueno, pues no aceptaron la invitación. Me decimos invítate el viernes de tarde. ¿Y qué? ¿Aceptaste? No podía si no estaba. Acá estás. Porque llegué para venir. Y fue fantástico, doctor. Esta es una cuestión de urgencia. Le agradezco por venir. No, yo te agradezco porque... No sé por qué. Yo te agradezco. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Nos vemos. Gracias, muy amable. Nos vemos. Chao. Hoy esperábamos la venida de los representantes del Instituto de Protección. de la Televisión Social. Le hemos insistido durante toda la semana. Finalmente, dijeron que no iban a venir. Y lo que esperamos es, repito, si no quieren venir acá no hay ningún tipo de problema. Que llamen a una conferencia de prensa y que expliquen cada una de las denuncias que hemos hecho aquí. En el transcurso de la mañana, Benigno López estuvo en un programa de Telefuturo. Yo le agradezco a los compañeros que hayan hecho las preguntas que guardaba en relación con este tema. Pero lastimosamente, Benigno López ha respondido otras cosas. Como, por ejemplo, ha dicho, esta es una bacteria que está presente en el mundo. ¿Quién lo niega? Nadie niega que la bacteria esté presente en el mundo. Lo que ustedes quieren instalar, doctor, es que lo que se descubrió en AAM es la existencia de esa bacteria. Y eso es falso. Eso no descubrió AAM. AAM lo que demostró es que esta bacteria en particular hoy está presente en el hospital con nulas medidas de bioseguridad que están tomando en ese lugar. Eso es lo que hemos demostrado. Y ustedes vieron en las imágenes. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el 12 de julio, y si tienen el documento arriba, me gustaría mostrarlo, por favor, un segundito, envió una nota, que es esta. Viceministerio de Salud Pública, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle una reunión de trabajo con gerentes que cuentan con unidad de terapia intensiva en su servicio. El motivo de la misma es la conformación de un comité de control de infecciones intrahospitalarias en el marco de lo acontecido días atrás en el hospital del Instituto de Previsión Social. Sin otro particular, me despido atentamente, doctora María Teresa Varán, viceministra de Salud. El Ministerio de Salud, a partir de esta denuncia, ha tomado previsiones y, Enrique, ha comunicado a todos los hospitales respecto a un protocolo que deberán cumplir a partir de ahora. Los directivos de cada uno de estos hospitales tenían que responder, entre otras cosas, tienen control de infecciones, tienen un comité que esté activo, ¿qué vigilancia realizan? Citar. ¿Tiene enfermero o enfermera de control de infecciones? ¿Cuentan o no con capacitación formal de control de infecciones? ¿Cuentan con protocolo de precauciones estándar, precauciones de contacto, de vías aéreas? ¿Cuentan con un responsable de monitoreo y aplicación de protocolo? ¿Cuentan con infraestructura de lavado de manos en el lugar adecuado? ¿Cuentan con insumos necesarios para la realización de la práctica de lavado de manos? ¿Jabón, alcohol en gel, toallas de papel? ¿Cuentan con stock mínimo de insumos citados? ¿Guantes, mascarilla, delantal, gafas? ¿Cuentan con stock mínimo de equipamientos citados? ¿El servicio cuenta con cantidad adecuada de insumos, desinfectantes, productos de limpieza, elementos de descarte de residuos? ¿Se realiza monitoreo y supervisión? Estas son algunas de las preguntas que queríamos hacerle al IPS, que el Ministerio está haciendo ahora porque ha tomado, a partir de la denuncia de AAM, algunas previsiones en sus hospitales. ¿El IPS qué responde? Con el vacío y con su silencio. Es una muestra para que los asegurados sepan con qué tipo de conducción cuenta hoy el Instituto de Previsión Social. Enrique. Y nosotros vamos a ver, Santiago, de hecho, porque hicimos más recorridos por las salas del Instituto de Previsión Social y vamos a ver, de hecho, cómo está el IPS basándonos en esos mismos parámetros que mencionábamos recién, evaluando un poco las medidas de sanibilidad. Se preguntan ustedes qué cambió después de las denuncias que hacíamos hace exactamente una semana. No cambió absolutamente nada. Recorrimos otras áreas del Instituto de Previsión Social. Van a ver ustedes cómo hay gente en estado delicado de salud compartiendo salas con palomas, por ejemplo, a ese mismo nivel. Van a ver ustedes que sale una resolución, un pedido de IPS diciendo, ya a partir de ahora ya no vamos a hacer cargo de las ábalas nosotros, como respondiendo a lo ocurrido. No cambió nada. Salen resoluciones circulares con medidas de seguridad. No cambia absolutamente nada. AM montó guardia toda la semana en el Instituto de Previsión Social. Estuvimos ahí y le vamos a mostrar qué es lo que está pasando en el IPS, en la zona de terapia intensiva, en la zona de cuidados, donde deberían estar personas aisladas, personas que tienen KPC. Vamos a contrastar un poco algunos números, algunas cositas que dejaron las autoridades de IPS la semana pasada, dando algunas cifras de personas que están con KPC, de cuidados que tienen respecto al aislamiento. Van a ver ustedes que se mintió muchísimo. En lo poco que se dijo, se mintió. Tenemos imágenes y tenemos pruebas con documentos para demostrar eso. Ustedes van a ser testigos de lo que está pasando en IPS respecto a KPC y respecto a varios temas que tienen que ver con la insalubridad. Ustedes van a ser testigos de eso esta noche en AM. Esta noche vamos a mostrarles también, además de todos los materiales, cuál es la responsabilidad penal. ¿Cuál es la responsabilidad penal de aquellas personas que tomaron el compromiso de velar por las condiciones mínimas que debe tener el Instituto de Previsión Social? Hoy en un momento determinado, cuando insistía, insistía, insistía con lo de la reforma, que ojo, la historia de la reforma, que para muchos no es otra cosa que la historia de la privatización del Instituto de Previsión Social como un mecanismo de salida está forzado a esta situación que se está viviendo el día de hoy. En un momento determinado mencionaba Benigno López hoy, no tenemos recursos, ¿qué quieren que hagamos si no tenemos recursos? Y mezclaba aquel préstamo que se hizo a una empresa de telefonía, que acá no se ha tocado ni una sola palabra al respecto, porque creemos que son fondos absolutamente distintos, consideramos que nada tiene que ver el fondo utilizado para esto, del préstamo otorgado, del crédito otorgado, con la condición de salud, la condición de bioseguridad del Instituto de Previsión Social. Para nosotros son cosas separadas y no nos metan en ese intríngulis, porque no hemos mezclado las cosas. Hemos sido muy claros respecto a lo que denunciamos. Y lo que denunciamos es esto, la nula posibilidad que existe de evitar la expansión de KPC cuando tienen a pacientes en estas condiciones. Esta noche en AAM vamos a hablar de la responsabilidad penal de aquellas personas que han omitido datos, números, medidas que podían haber evitado la expansión de esta bacteria en el Instituto de Previsión Social. Y repito, agradezco, valoro y destaco la colaboración de médicos que son fieles a su juramento por encima de muchos otros que hoy con un cargo dentro del Instituto de Previsión Social han preferido un silencio cómplice. Lejos de evidenciar esta situación insostenible dentro del Instituto y de condiciones paupérrimas en cuanto a medidas de bioseguridad. Vamos al primer material, Enrique. Primer material de la noche. Saquen ustedes sus propias conclusiones respecto a estas imágenes. Aclaramos algo. Son imágenes de este mismo mes, de julio, de esta misma semana. ¿Qué cambió en IPS después de lo que habíamos denunciado? Saquen ustedes sus conclusiones. Primer material de la noche. La cirugía, por culpa de lo que su barriga estaba creciendo, por el problema de su intestino, y ahí ellos se dieron cuenta que el intestino estaba arrancado, ellos, uno delgado, se le cortó un 50 centímetros. Después ellos añadieron otra vez y le cocieron otra vez. Así. Le llevamos otra vez en la terapia. Después de más o menos tres días, por ahí, cuatro días, por ahí, comenzó a hacerse el filtro de su barriga. Entonces, le cortaron otra vez, le cortaron otra vez, porque ya cocieron otra vez, verificaron si por qué era. Entonces, comenzó a hacerse el filtro de su barriga, que comenzó a filtrar otra vez, filtro de su barriga, y trancó otra vez, entonces se le hizo otra vez la cirugía. Y después ya dejaron, ya de pecho abierta, le dejaron. Ah, no, no, esta, esta no son sabanas, esta no son sabanas que ellos, nosotros son sabanas de nosotros, nosotros traemos la sabana, y nosotros le llevamos cada vez que ellos piden, piden la sabana, y después, después nos da otra vez la misma sabana que es de nosotros, y nosotros tenemos que mandarlo a lavar eso, para que podamos traerlo otra vez acá, para que ellos puedan usarlo, porque yo tampoco acá, la sabana. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué diferente hubiera sido, doctor, no se imagina, si su actitud hubiera sido diferente diciendo reconocemos esta situación, lamentamos que no se cumpla con el protocolo y a partir de este momento vamos a extremar medidas de seguridad para que el protocolo sea cumplido en un ciento por ciento? ¿Qué difícil se vuelve cuando la actitud se vuelve hasta una actitud patotera, de atropello, de desafío, como si fuera una cuestión personal, como la que tuvo su gerente, Pedro Alei, a través de las redes sociales, que decía inclusive en un momento determinado, y fíjense ustedes, y después quiero preguntarle a aquellas personas que manejan mínimamente la responsabilidad penal de quienes gerencian un instituto, cuando un gerente de un instituto como IPS dice denuncian la presencia de gusanos que pululan entre la basura? Don Pedro Alei, una bacteria como KPC, que genera este tipo de complicaciones, no es un gusano en medio de la basura. Basura es aquella que identificaban la semana pasada cuando en medio del área de terapia intensiva, una enfermera le decía a uno de nuestros periodistas, la sala B es la que está allá al lado de la basura. Basura es donde tienen ustedes a pacientes. Eso tiene que ver con el dinero. El que usted diga ese tipo de cosas tiene que ver con el manejo de la plata o el manejo de los fondos. Fíjense ustedes esta parte, la sala para visitar a los pacientes, escuchen ustedes mismos. Ingeniero Pedro Alei, que la basura es donde tienen a pacientes del Instituto de Previsión Social en Sala B. Eso es indignante. Y yo no tengo por qué medirme con usted a un reto de conocimiento. Esto no se trata de una cuestión de usted y yo respecto a quién sabe más. Claro que usted sabe más del IPS. Y sabe más porque tiene la responsabilidad de saber más. Porque cobra un dinero de todos los asegurados para saber más que yo respecto al Instituto de Previsión Social. No es a Santiago a quien tienen que responderle, es a los asegurados. Aquí está. La precariedad de la prensa en Paraguay es de lo peor. No hay objetividad. Ya sea para mostrar lo bueno que se minimiza hasta ridiculizar todo o lo malo que se maximiza a niveles apocalípticos. La calidad de los periodistas da pena. Pesa mucho más lo que se dice o plagia. Un pendejo mediocre y sensacionalista con ínfulas intelectual AAM. Que la gente pensante que hace periodismo en serio, Mateo Balmelli, Banana Ferreira y otros pocos. Esa prensa acostumbró a la gente a consumir morbosidad. Importa más. Y vean ustedes. A mí no me interesa lo que él diga de mí. Me tiene sin cuidado. No lo registro a Pedro Jale y no me quita el sueño lo que pueda llegar a decir de mí. Es más. Hasta lo comparto públicamente. Me parece que lo muestra de cuerpo entero. Él es gerente de IPS. Esa prensa acostumbró a la gente a consumir morbosidad. Importa más el gusano que pulula en la basura patológica de un hospital que entender por qué está como está el Sistema Nacional de Salud. Al ingeniero Ale, que piensa que esta bacteria es un gusano que pulula en la basura del hospital, le digo que yo podré hacer todo lo que él piensa. Pero que esto que él menciona lo describe como gerente de un hospital, como gerente de un instituto. Y su problema no es conmigo. Su problema es con los asegurados que lo están sufriendo a diario. Hay víctimas de esta situación de dejadez en la que está el Instituto de Previsión Social. ¿Qué quieren que haga? Que haga magia, decía hoy en un momento determinado el presidente del Instituto de Previsión Social. No, no queremos que haga magia. Queremos que si no se siente capaz de gerenciar el Instituto de Previsión Social, se vaya a su casa y sea honesto abandonando ese salario. Que incluso como decía Ale, yo puedo ganar mucho más en otro lugar. ¿Y por qué se queda? Si cree que lo que hay que hacer para manejar el Instituto es magia, o no es un gesto de deshonestidad el quedarse en un lugar donde uno cree que ya no puede humanamente hacer nada, sino que tiene que hacer magia. No queremos que hagan magia. Queremos que se hagan cargo. Y es muy diferente. Estamos con Ricardo de la Ete, nuestro compañero, para explicar un poco algunas imágenes en particular que llamaron la atención de esa primera parte del recorrido. ¿Qué tal Ricardo? Qué tal gente, que es súper bien. Ricardo, una pregunta en particular. En esa última parte se veían unas palomas. ¿Qué eso es? Eso es, digamos, el pasillo de las salas de terapia del cuarto piso ahí en Ips. Es un pasillo donde habitualmente incluso hay familiares de pacientes que descansan en esas zonas donde hay camillas que están ahí al azar, abandonadas. Y familiares de estos pacientes quedan ahí a dormir. Es un pasillo que no cumple con ninguna regla de higiene y de salubridad, completamente sucio, donde las palomas están ahí. Las heces de las palomas tienen una tremenda y alta capacidad de transmitir bacterias, de transmitir infecciones, que es lo más peligroso dentro de una sala de terapia. Y eso pudimos contratar en el cuarto piso del Ips, que era una de las salas donde no llegamos el programa pasado, simplemente hasta la unidad de terapia intensiva adulto, que era donde evidenciábamos que eran los lugares donde estaban aislados pacientes con KPC. Ahí están las palomas. Este es el pasillo, donde podemos ver palomas, donde podemos ver colchones, camillas. En un contacto casi directo con personas que están en cuidados intensivos. Exactamente. Esas ventanas que vemos ahí son ventanas de salas de terapia intensiva del cuarto piso, donde están inclusive abiertas. Vos te puedes acercar ahí y hablar con el paciente. Y del lado del pasillo hay palomas, hay desechos, hay basureros. Todo lo que pueda llegar a contaminar está al lado de una ventana donde hay pacientes internados. Los familiares siguen encargándose la limpieza de las sábanas de sus pacientes. Eso es lo que logramos contratar también esta semana, Enrique. Los familiares siguen encargándose de lavar sábanas, de llevar a sus casas, de volver a traer, porque no hay abasto dentro de la lavandería del IPS que pueda solucionar ese gran problema. Veíamos también que se encerraba en círculo o algo. ¿Qué veíamos? ¿Qué estaba encerrado en círculo? Lo que estaba encerrado en círculo son básicamente las manos de las personas que estaban tratando a los pacientes que eran familiares, que tienen que ser como enfermeros 24 horas. Son manos que no tenían guantes, no tenían ninguna medida de protección. Y esa sala B es la antesala, digamos, a lo que posteriormente van los pacientes ya detectados con KPC en la sala del pabellón de urgencias. Esa sala B es donde transmiten y llevan a los pacientes donde posiblemente puedan adquirir KPC. Se los aísla en esa sala. Vamos a la siguiente parte del material. Vamos a la siguiente parte del material. La siguiente parte del recorrido de esta semana de AAM por el Hospital Central del IPS. ¿Cuál es el tema? ¿Es el pulpo? Sí, va a complicarse un disempleo, para sacarle esos golpes que tiene líquido y todo eso. ¿Hace cuánto que estaba en la sala? Hace un mes ya que ya está. Que me diga la verdad, no que me mienta. ¿Qué te diciendo yo? Que me diga que es una infección común y corriente. Claro. Y bueno, para que esté preparado. Uno también cuando tiene esa enfermedad, supuestamente es determinado, ¿verdad? La gente limpieza, está como suerte que es nada. Sin protección, así. Así no, así no. Así no, no. Cuando está el gole de seguridad, de ahí, todito dentro, hay que estudiarlo, hay que entrar con protección, según mi parecer. ¿Verdad? Porque es una terapia intensiva, y como a los pacientes normal, nosotros mismos estamos expuestos a eso. Según mi parecer, ahí, tampoco te vas a ir la terapia intensiva, vas a encontrar dónde está tu paciente, todo abierto, ventanas abiertas, hay cucarachas, y todo ahí. O sea, ahí, mira, ahí, a veces estaba viendo, por la pared recorriendo, a veces hay cucarachas chiquititos y todo eso, con la misma y ahí le vas a... A mí me sintieron a que acorren de la creación de la cuenca, y esa es la que me entendí yo. Acorre que fue a Busquets, a que llevan, le llevé el papelito. Obviamente me voy a entender, ¿verdad? Y le entregé a la licenciada, y ellos mismos no pusieron este carpeta, no, por favor. Pero antes de entregar, le sacé un poco. ¿Tiene los aportes? ¿Tiene los aportes? ¿Tiene los aportes? Sí, le dije. Y mira, sí, sí, me dijo, sí, la licenciada. ¿Esto confirma que tiene KPC, tu abuelo, en teoría? Sí, y así me dijo. Yo le dije, este es lo que me entregaron, y me dijeron que con este, vieron y me dijeron que tiene KPC, le dije. Sí, sí tiene, me dijo, la licenciada. Y ahí entro. Y es muy delicada la situación de mi abuelo. No, ahí me conoce bien mejoría en él. ¿Te la pinta en media hora? ¿Te la pinta en media? Tiene la pinta en media. ¿Tu abuelo de inspección en todo este proceso? Eh, hospitalaria, sí. ¿Infección hospitalaria? Sí. ¿Pero le dicen qué clase de inspección hospitalaria es? No. No. Tenemos que hacer un estudio para saber su pasión entre el nombre y apellido de la bacteria. Exacto. Que cuesta $600,000. $600,000. $600,000. Afuera. Es lamentable. La verdad que sí, es lamentable que si íbamos a hablar todo lo asegurado. Encima, tratar de sobrevivir, o sea, nosotros después de 40 días nos subimos acá arriba. ¿Dónde estaban? Abajo. En los pasillos. Ahí en la sala de espera. Miles de cosas ya vi. Y nunca, nunca me esperé ver muchas cosas. No. 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 en particular. Siguiendo el recorrido de lo que hicimos en IPS, otras salas, otras unidades donde hay pacientes, habíamos visto también emergencia, la sala de urgencia en realidad, testimonios de pacientes que nos cuentan, familiares de pacientes que nos cuentan que la parte de higiene y de salubridad del hospital no tiene ningún tipo de cuidado, ningún tipo de control. Existiendo un protocolo de control para enfermedades de contacto, para enfermedades respiratorias también, no se está cumpliendo con eso. Esta persona que reconocía, digamos, que su paciente tenía KPC, ¿estaba aislada esta persona? Sí, esta persona estaba, digamos, aislada en la del cuarto piso, me estabas mencionando. Sí, sí, sí. Sí, estaba dentro de una sala en compañía de otras personas que no tienen actualmente KPC. Tengo entendido que ahora mismo esa persona ya fue trasladada a la sala, al primer piso, que es la sala 1-6, o sea, la unidad 1-6 del primer piso de IPS, que es un lugar donde el domingo pasado, cuando consultábamos incluso con las doctoras acá en piso, o cuando hablábamos con las doctoras ahí en IPS, nos decían que la única unidad donde están pacientes aislados con KPC era la unidad de terapia intensiva útil en la sala A y la sala B. Lo que nosotros constatamos en esta semana es que hay otros pacientes infectados y colonizados con KPC que están en otros pisos dentro de IPS. Además de lo que IPS nos dijo aquí en los estudios de AAM. Exactamente, además de lo que IPS había confirmado acá. La doctora en aquella cámara oculta de la semana pasada había confirmado que tenía y estaba a cargo de 8 pacientes. Sala A y sala B. Sala A y sala B. O sea, E no, decía. Sala E decía que no, sin embargo, constatamos también con un documento que sí, y hoy incluso tenemos ese documento de una persona que tenía KPC en la sala E y constatar, constatar con una persona que estaba completamente libre de contagio de KPC en la misma sala E. En la semana, esto me enviaba un médico que está en el área de terapia intensiva del Instituto de Previsión Social y repito, yo valoro muchísimo la colaboración que nos están dando muchos de los médicos que están ahí desde dentro y contándonos la situación en primera persona. La doctora Basualdo dice que tenemos que usar medios de protección, pero resulta que hoy estoy de guardia y no hay batas. Dicen que está controlada la situación, pero siempre hubo una sola sala con KPC, la sala B. Y hoy hay más de una sala. Sala A, sala B y otras en otros pisos del hospital. Así no está controlada la situación. En otro momento, si te salen con el tema de la falta de medicamentos y que está en licitación, recordarles que en urgencia y en terapia, nosotros los médicos necesitamos el medicamento en la hora, no en 24 horas ni en una semana. Y por último me mencionaba, repito, un médico del área de terapia del Instituto de Previsión Social. Si te dicen que la KPC está controlada, entonces preguntarle si es culpa del personal de blanco que no cumple con las medidas. Si te responden que sí, entonces decirle cómo pueden decir eso si dejan que los familiares laven las sábanas y esa bacteria se elimina a través de las heces. Entregan al familiar las sábanas, muchas veces en una situación paupérrima. Los familiares, muchos de ellos probablemente hoy sean portadores, probablemente yo mismo o en el mismo lugar donde se lavan esas sábanas contaminadas con esa bacteria, también se lavan otras sábanas. Si esto sucede, es mentira que la situación está controlada. Y definitivamente constatamos, Ricardo, que estas sábanas se siguen lavando dentro del IPS. El otro día alguien me decía en Twitter, ah, pero qué gran logro, lograron que las sábanas laven el instituto y no laven los pacientes. Para nosotros es un logro tremendo. Y sencillamente es un logro tremendo porque es una barrera más que se le pone a la expansión de esta bacteria en el hospital. Pero ni siquiera es un logro, porque tampoco cambió. Se anunció que iba a cambiar ese, pero no cambió. No cambió mucho. La verdad, podíamos contratar esta semana que habían pacientes, familiares de pacientes que todavía tenían el pedido por parte de las mismas enfermeras y doctores de venir a retirar esas sábanas para posteriormente lavarlas y volver a traer a la unidad de terapia intensiva de aquellos pacientes que están en salas aisladas por culpa del KPC. Bueno, en un rato, Santi, vamos a hablar de esta reunión que vos mencionabas del Ministerio de Salud. AM estuvo en esa reunión. Vamos a saber de qué se trató, qué se habló en ese lugar y qué es lo que va a pedir el Ministerio a partir de ahora a IPS y dónde IPS tampoco está rindiendo cuentas, nada más y nada menos a la salud pública. Me están informando que el día miércoles, a partir de esta denuncia de AM, el presidente del Instituto de Previsión Social va a ser convocado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que responda ante esta situación que estamos evidenciando. Los integrantes de dicha comisión, en particular la diputada Olga Ferreira de López, tomó esta denuncia y va a ser convocado Benigno López para llevar lo que a nosotros nos han proveído hasta este momento, cifras, números concretos, medidas de seguridad y parte de este protocolo que hemos mencionado. Hoy se está verificando en otros lugares, en otros centros de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y, sin embargo, no en el Instituto de Previsión Social. Vamos a hacer nosotros una pausa. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos más elementos que queremos compartir con ustedes. Y también, en esta edición de AAM, vamos a hablar brevemente con el profesor José Antonio Galeano. Fue destituido de la Universidad Católica de Asunción como decano de la Facultad de Filosofía. Un hombre más que conocido dentro de la facultad que ha aportado muchísimo de su talento, de su conocimiento a diversas instituciones, entre ellas ha dado prácticamente la vida en la Universidad Católica. La Católica dice, en realidad, él se jubiló y él se quiso ir. Pero su jubilación guarda relación con su trabajo de docente, no con su trabajo de decano. Y ahí es donde queremos hurgar un poco en qué es lo que pasó y por qué finalmente destituyeron a José Antonio Galeano de la Universidad Católica. También, a la vuelta de la pausa, hablamos más aún del IPS. ¿Existe responsabilidad penal en todo esto que estábamos viendo? A la vuelta de la pausa. Ya venimos. Algo anda mal. Está siendo... La vuelta de la pausa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, yo, 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 hice los trámites de la jubilación, porque, yo, 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 partir de mis conversaciones, que no fueron una sola, sino fueron más de una, con abogados, repito, recibidos en la universidad y vinculados a la universidad, que me aseguraron que tratándose de un cargo de confianza y que ese cargo devenía de un nombramiento por parte de la misma Conferencia Episcopal Paraguaya, el alto gobierno de la Universidad Católica, ese era el órgano que eventualmente debía desvincularme. Ahora, entiende el señor rector, lo dice en su comunicado, cuyos términos yo respeto, es categóricamente cierto que libre, deliberadamente, voluntariamente me acogía los beneficios de la jubilación, pero en el entendimiento de que el semestre que acaba de concluir era el último semestre mío como profesor, pero que mi cargo de decano no estaba absolutamente en juego. Es decir, lo que definitivamente no se condice con la realidad de los hechos es que yo voluntariamente me retiré para retirarme también del decanato. Y esa, sí, es una cuestión que creo que debe quedar clara. ¿Te duele, profe? ¿Te duele, digo, que tengas que salir de esta manera, de una universidad a la que le diste muchísimo? Decía, tuve la experiencia, y esto lo repito cada vez que puedo detenerte como profesor en aula. Creo que fue la experiencia más, que más me marcó definitivamente como alumno en todo el tiempo que estuve en algún aula, en algún momento. Creo que esa entrega se llevó al decanato también. Ahora me están diciendo alumnos tuyos, ya como decano que los tenés en realidad en la facultad, me están diciendo que inclusive estabas promoviendo compras de nuevos equipos, reclamos por parte de los estudiantes que guardaban relación con mejores condiciones en general dentro de la universidad católica. ¿Qué crees pudo haber molestado? ¿Qué crees pudo haber incomodado? Hoy me mataba de risa cuando alguien me decía a través del Twitter, se va porque está formando zurdos. Y me acuerdo perfectamente cuando en un momento determinado decías en clase, yo me defino como un zurdo cristiano, un cristiano zurdo, una cuestión de ese tipo. Pero hasta lo decías en broma, y creo que de los cerca de, no sé cuántos alumnos tuviste, 20.000 aproximadamente en todo este tiempo, han salido personas de derecha, personas de izquierda, pero personas que desde todo punto de vista agradecen esa sacudida que tuvieron de tu parte en términos de historia, algunos que te tuvimos como profesor. Pero, ¿cómo sentís esta salida de esta forma de la UCA? Bueno, definitivamente te mentiría, Santi, si te dijera que no estoy impactado, que no estoy dolido. Me hubiera gustado que sea otra la realidad de los hechos. Pero tu pregunta tiene varias varias partes y quiero contestar a todas ellas. En primer lugar, tu pregunta inicia diciendo ¿cómo te sentís? ¿Sí? Me siento dolido, ¿sí? Y esto es bueno decirlo, lo cual no me quita tampoco la posibilidad de sentirme gratificado con las muestras de afecto. Las muestras de afecto han sido innumerables. Entonces, cualquiera que siga todo este conflicto que se ha armado mediático a partir de las redes sociales, no verá en ninguna de ellas un solo posteo mío, ni a favor ni en contra del señor rector, porque me he comprometido a no entrar en ese juego. Me preguntabas también si es que hay alguna segunda cuestión o una segunda intención en esto, y ese es un plano que a mí no me gustaría entrar a conjeturar por una razón muy sencilla. Las conjeturas son innumerables. Yo le decía a quien ha tenido la gentileza de llegar hasta mi casa para esta nota antes de que entremos al aire, de que si uno entra con las conjeturas pueden ser desde pequeñas discusiones sin importancia hasta grandes temas que se dan en el día a día, en la cotidianeidad del trabajo hecho con pasión. Lo que sí puedo decir es que en toda mi carrera dentro de la Universidad Católica me ha asistido la más profunda de las pasiones y la convicción más profunda de que esa es mi casa. Irme de mi casa de esta manera definitivamente no me deja satisfecho ni tranquilo, pero me voy gratificado, repito, por el afecto de tantísima gente que me ha manifestado y me manifiesta permanentemente. Incluso me han dicho, tenés que salir a rebatir lo que se está diciendo porque hay mucha confusión. Y dije, yo no voy a entrar en el juego, no voy a entrar en ese juego porque ese juego eventualmente lo están haciendo miles de mis exalumnos y mis colegas profesores que me prodigan su amistad y me arropan con su afecto. Profe querido, te mando un abrazo grande y creo que te mereces salir por la puerta grande de la Universidad Católica, una institución a la que diste muchísimo y todos tus alumnos definitivamente estamos más que agradecidos. Un abrazo enorme, Profe. Bueno, un abrazo para vos, Santiago. Sabés que te escucho, sabés que te reto cuando metes la pata, sabés que me enojo con ustedes cuando no son todos los objetivos que me parece que deben ser. Me mato de risa de sus publicidades en vivo. Hubo una donde una vez recuerdo en radio, te hice notar que te cambió un poco la voz al promocionar una de estas cosas que ustedes hacen como publicidad en vivo. Lo que quiero decir es que el afecto es mutuo, el respeto es mutuo y la alegría de compartir con tu enorme audiencia esta noche para mí también es muy gratificante. Muchas gracias por estar en mi casa esta noche. Abrazo, Profe. Alejandro, un abrazo enorme. Muchas gracias, señor. Hasta luego, señor. Hasta luego, Enrique. Gracias, señor. Vamos a hablar ahora de Personal TV porque es hora de que tengas Personal TV con más de 110 canales y a solamente 99.000 guaraníes al mes. Además, no te cobramos la instalación. Entretenimiento para todos en casa. Más canales, más beneficios. Hacé más con Personal TV. Y ahora sí, es momento de dar la bienvenida al Banco Itaú. Cuando estás en un buen momento, querés que dure más. Nosotros también. Somos un banco digital que entiende el valor de cada momento. Por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Itaú, digitalmente hecho para vos. Gracias al Banco Itaú por sumarse a AAM. Momento de hacer una pausa. En un rato estamos con más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 De Petrobras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero agradecer. La urgencia no da tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exacto. Las normativas ya existen. Exactamente. Estas normas. Estas normas. No se cumplen. No se cumplen. En muchos casos. Estamos con estos insumos. No se cumplen. No se cumplen. No se cumplen. Según un protocolo. una precaución estándar. No se cumplen. Estas normas. Las de contacto. Bacterias multiresistentes. Bacterias multiresistentes. Como la KPC. Agentes de diarrea. Herpes simplex. Pediculosis. Ojo con la pediculosis. Porque estamos hablando del tema palomas. Y la escabiosis. Correcto. Siguiente placa por favor. O sea. Hay conocimiento de cómo se transmite. KPC por ejemplo. Con esas medidas de precaución que vos mencionabas. Bueno. No se cumple absolutamente nada. ¿Qué más? La habitación individual o cohorte. Como hace rato les venía explicando. En el cohorte. ¿Qué significa esto? Son aquellas personas. El ejemplo claro que tenemos. Las personas que padecen. Que tienen la bacteria de KPC. Son agrupadas en una misma sala. Esto significa cohorte. Y seguimos el siguiente punto. Es nuevamente la higiene de manos. Enrique. Sí. El tercer punto. Los guantes. Limpios de procedimiento. Tanto en la atención del paciente. Como al manipular elementos que este haya utilizado. El cuarto punto. Las batas deben estar limpias y desechables. Nuevamente. Los elementos exclusivos. Enrique. Para la atención del paciente. O desinfectarlos. Luego del uso con alcohol. Al 70%. Estos elementos exclusivos. Como sabrán. Son. El estetocopio. Y el termómetro. Sí. El transporte del paciente. Enrique. Solo si es necesario. Y asegurándose. De evitar la contaminación del ambiente. A su alrededor. Este punto también. Es un poco. Complejo. Complicado. A la hora. A la hora. De darse. En el IPS. Debido al hacinamiento. Muchas veces. Que se produce. Lo que vimos. Lo que vimos. Lo que vimos. Lo que vimos. No tienen estos insumos. Que vos mencionabas. Teníamos una denuncia. Al principio. Que le di a Santiago. Con el tema de las batas. Y nosotros. Somos testigos. Y la gente también. Ahora. A través de estas cámaras. Que estas precauciones. Son conocidas. Pero. Absolutamente. No se cumplen. Así es Enrique. Muchas veces. Como verán. No se. No se. No. No pueden ser cumplidas. Debido a la. A la inexistencia. De estos materiales. Dentro de la previsional. Como el ejemplo. De los guantes y las batas. Correcto. Muchísimas gracias Rubén. De nada. Santiago. En el transcurso de la semana. Estuvimos también nosotros. Cubriendo esta reunión. Que se hacía. En el Ministerio de Salud Pública. Y Bienestar Social. La viceministra. Convocaba. A. Gerentes. De diferentes hospitales. Cuando. Ni siquiera. Hemos hecho mención. Al Ministerio de Salud. Sino que. Al. Instituto de Previsión Social. En particular. A diferencia. De. IPS. En el Ministerio de Salud. Reaccionaban de esta manera. Fíjense ustedes. Lo que pasaba en la reunión. Convocamos a la reunión. A todos los. Eh. Directores. Eh. Gerentes. De centros. Que tienen. Terapia Intensiva. Para ver. Un poquito. Cómo. Están. En sus. Distintas. Instituciones. Ver. Si están cumpliendo. Los protocolos. Los procedimientos. Correspondientes. Y poner. Una. Puesta al día. Toda esa información. Eh. Ese comité. Eh. Existe. Dentro de lo que es. El. Eh. Justamente. Nosotros estamos en vigilancia. De la salud. Cada hospital. Existe un comité. Por resolución. Eso está emitido. Existe un comité. De infecciones. Y el que. Agrupa. Capacita. Controla. Y hace todo. Eh. Ese trabajo. De la. Capacitación. De ir a visitar. Los hospitales. Y ver si están cumpliendo. Las normas. Como. Contralor. Es vigilancia. Con servicio de salud. Y los hospitales. Tienen eso. Lo que hicimos ahora. Fue justamente. En la reunión. Que teníamos. Ya pactada. Con ellos. Para ver. Cómo están funcionando. Y qué estadísticas. Tienen. Cómo están. Ellos. Hacemos un diagnóstico. De eso. Ahora. Nosotros. Esos controles. Los recibimos. Semanalmente. A veces. Cuando ocurren. La eventualidad. Se informan. Pero. Esos comités. Tienen los informes. Correspondientes. Y los remiten. Cuando existen. Este tipo. De reuniones. Es una. Un proceso. Operativo. Normal. Dentro. De la institución. El control. Y si. Tirar la notificación. Directo. Al ministerio de salud. Cuando ocurre. Algún tipo de evento. Como una. Una. Una enfermedad. De notificación. Obligatoria. Que es así. Debe ser remitido. Directo a central. Como el ejemplo. De lo que pasó. En el. El KPC. Que eso. Debe ser notificado. Enseguida. Y se toman las medidas. Correspondientes. El KPC. El KPC. De que. De que. Que hoy. Quitamos. Con respecto. A dar. Sábanas. A familiares. De pacientes. Enfermos. Y pedirle. Que ellos mismos. Se encarguen. De lavar. Una opinión. Muy personal. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Eso existen. Mecanismos. Para. La limpieza. Que deben salir. Directamente. Del hospital. Es una cosa. Que está mal. Y que nosotros. Tenemos que corregir. Eso lo antes posible. Eso es para que vos. Te des cuenta. Cómo influye. Y también. No solamente. La educación. De los personales. De salud. Sino que a la ciudadanía. En general. Que acude al hospital. Debemos entrenarlo. Debemos capacitarle. Cuáles son los riesgos. De qué deben hacer. Y qué no deben hacer. Que yo estoy seguro. Que eso. Sí o sí. En algún momento. Se tuvo que llevar. A cabo. En IPS. Técnica. Dentro del staff. El hospital. Cualquiera sea. Es un lugar. Donde se encuentran. Infinidad de bacterias. Y de gérmenes. Porque ahí acuden. Las personas enfermas. Nosotros. Lo que hacemos. Justamente. De controlar. Que esas infecciones. No salgan. De su cauce. O que no. Causen brotes. Ni causen muerte. Porque nosotros. Debemos dar salud. Debemos dar vida. Entonces. Y estamos. Sobre todo. A la ciudadanía. En primer lugar. A conocer. De que el hospital. No es un lugar. Para ir de visita. Que no es un lugar. Para ir. En manada. A ver. A la gente. Y que si uno. Acude al hospital. A un enfermo. A verlo. Debe tener. En cuenta. De los riesgos. Que uno tiene. Cuando ingresa al hospital. El ministerio de salud. Está pidiendo informes. Y a modo de dejar constancia. También. A AM. Solicitó. Utilizando un derecho. Estos informes. Juan Carlos. No es así. Exactamente. Enrique. Presentamos esta semana. Un pedido de acceso. a la información pública. Y son tres puntos puntuales. A ver. La redundancia. Lo que estamos solicitando. Primero. El número de pacientes infectados. Con la bacteria KPC. En los últimos. Entre. Enero del 2012. Y junio del 2017. También pedimos. Las medidas. De bioseguridad. Que ha tomado. En este tiempo. El instituto de previsión social. Con respecto a esta situación. Para evitar. La propagación. De la bacteria. Y por último. Queremos conocer también. Cuáles son. Cuáles fueron. Los medicamentos. Y en qué periodo de tiempo. Ha realizado. Las compras. El instituto de previsión social. Para luchar. Contra la bacteria. Contra la KPC. Tenían. 15 días hábiles. Exactamente. El 1 de agosto. Vence el plazo. Para que el IPS. Responda a esta solicitud. Muy bien. Señor. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa. Venimos con más. Vamos a hacer una pausa. Hallamos. Vamos a hacer una pausa. Con más. Vamos a hacer otraisa. Vamos a hacer una pausa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.